La Universidad Nacional de San Agustín no sólo está comprometida con la formación integral de sus estudiantes, sino también con la generación del conocimiento y con las políticas inherentes a la responsabilidad social universitaria, entre ellas orientadas a la comunidad académica y a la población de Arequipa. El día de hoy asistimos nosotros a este recinto universitario como es el hospital docente y ustedes son testigos de que la planta de generación de oxígeno ya es una realidad, la misma que producirá el oxígeno que necesite nuestra población agustina, la población arequipeña y en el marco por supuesto también de los convenios que tenemos con las diferentes instituciones, este personal será también atendido y por supuesto nosotros como universidad pública no estamos en la línea de lo que significa el lucro. Nuestras políticas de responsabilidad social están orientadas para que la población vea a su universidad que no sólo está trabajando por la educación de sus hijos sino también por identificar y atender su problema. Esta planta va a atender prioritariamente la demanda del hospital docente y la demanda del hospital universitario Pedro Pedías. En esa perspectiva le decimos a la comunidad agustina y a la población de Arequipa que su universidad está con ustedes, que su universidad está comprometida también en ser parte de la solución de sus problemas. A nombre de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y a nombre de sus autoridades, declaramos inaugurada, la planta de oxígeno de la UNSA en el hospital docente y autorizamos su funcionamiento. Gracias por ver el video.